Tengo aquí media taza de lenteja que he remojado durante toda la noche. Vamos a vaciar esto dentro de un colador que está dentro de un bol. Mucha gente germina sus lentejas en un frasco. Nosotros vamos a hacerlo en este colador. Esto es bien simple. Dos veces al día, mañana y noche, le vamos a echar agua fría. No le vamos a poner trapo, nada. Vamos a deshacernos de esa agua. Voy a cubrir esto con un secador y lo voy a dejar sobre el mesón, en un lugar donde no hay luz de sol directa. Y pues en unos tres, cuatro días deberíamos tener nuestras lentejas germinadas. Es el segundo día de germinación de nuestras lentejas. Solo les quiero mostrar que ya tenemos unas colitas. ¿Ven eso? Estaba mojando esto en la mañana y en la noche, como les dije. Cuatro días. Y miren esa belleza. Como les dije, en la mañana y en la noche les pedí una buena mojada. Y medio que los movía ahí adentro. Y listo. Perfectos. Vamos a esparcir aquí encima toalla de papel, toalla de cocina, para que se sequen bien. Y de ahí los voy a refrigerar y me van a durar hasta siete días. ¿Cómo comer esto? Cománselo así, tal cual. Son deliciosos. Pónganlos sobre sus ensaladas. Pueden ponerlos sobre sopita. Pueden ponerlos sobre arroz. No los cocinen, porque le van a quitar el valor nutritivo que ahora tienen cualquier cantidad de proteína, vitaminas y minerales. Así que no les recomiendo que las cocinen. Delicioso. Tan fácil esto. Sin frascos, sin nada especial. Delicioso. Gracias por ver el video. Nos vemos pronto.